Aquí estos chicos se han tirado desde aquí, desde arriba del puente, ahora se va a tirar otro chico, y va a ir Pato al agua. Miren ustedes, ahora se va a tirar el Loi, a Capa al agua. Estos chicos se han tirado ahora, y están nadando de... Esto es en Badalona. Esto es Badalona. Este es el puente de Paralona, que es el que hay aquí de Paralona. Este es el puente de Paralona, que es el que hay aquí de Paralona. Cuando la gente está tirando desde aquí, desde el puente de Paralona. Este es el puente de Paralona. Este es el puente de Paralona. Este es el puente de Paralona. ¡A la choc! ¡A la choc! ¡A la choc! ¡A la choc! ¡A la choc!